Bueno, ¿qué le ha dejado esto? No sé si vio ayer el programa, Intendente. Sí, sí, lo vi, lo vi. La verdad, estaba muy expectante para ver que... cuáles eran las imágenes que iban a pasar. Y, a ver, ¿qué digo? Digo que está bueno que nos hayan elegido primero como una de las ciudades referentes de Córdoba para publicitar no solamente a nivel nacional, sino en algunas áreas que tienen en algunos países limítrofes y en forma internacional. Un programa muy visto. Los dos son influencers, son... La verdad que por ahí el formato del programa tiene la parte seria y la parte graciosa, pero lo importante es la construcción que se viene haciendo en este último año de promocionar a Jesús María, primero comenzando en el festival del 2020 y luego, sí, nos vino la pandemia, pero nos reinventamos y pudimos mostrar cosas que por ahí estaban tapadas por el festival y que ahora le damos más valor, como es el museo, como es el paseo gastronómico, como es el río, como es el Parque del Oeste. Y, bueno, ha sido una experiencia muy interesante y a Jesús María fue una de las ciudades que más minutos le han dado en el programa de anoche, así que muy contentos. Sí, sí, fueron 17, 18 minutos sacamos más o menos la cuenta porque lo hicieron con dos o tres tramos, ¿no? Sí, sí, fueron tres salidas que tuvo Jesús María y yo muy satisfecho, muy contento. La producción del programa, Marla y Lizzie se fueron sumamente contentos y, bueno, recibieron a Jesús María en forma muy cálida y nada, es que ni con más que pasar a la anécdota, pero también tenemos que pensarlo del lado de posicionamiento de la ciudad que creo que ha sido lo más interesante. ¿Realmente, Luis, han podido reflejar desde el programa la esencia de nuestra ciudad? Ahí, Dalma, yo te entiendo que se te escucha muy bajo. Bien, sí, desde el programa han realmente podido reflejar la esencia de Jesús María. A ver, evidentemente nosotros lo hemos preparado en un formato de burbuja muy cerrado lo que ha sido el festival y lo que ha sido el museo. Por ahí se pueden llevar la calidez de la atención que hemos tratado de brindarle, pero no se van a llevar, de alguna manera, el conocimiento de lo que es la ciudad. La ciudad es muchísimo más que el festival y el museo, pero también no debemos dejar de reconocer que son los dos íconos que tiene nuestra ciudad más fuerte. Creo que con la calidad de atención que hemos tenido, con la manera que ellos han demostrado de poner 18 minutos de nuestra ciudad en el programa, habiendo muchísimas cosas para mostrar dentro de Córdoba, creo que ha sido muy satisfecho y hemos logrado el objetivo de demostrar una Jesús María receptiva para el turismo, para el progreso, para lo que va a venir hacia adelante y lo que se viene, espero, para el 2022 con un festival que seguramente va a ser repleto.